Columna de Luis Felipe Nado titulada La democracia en peligro en América Latina La democracia en Suramérica vive horas muy oscuras. Peru arde desde el intento del golpe de estado de Pedro Castillo. En Brasil los bolsonaristas no aceptan el triunfo legítimo de Lula. En Bolivia el gobierno expulsó a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y en Venezuela Mauro consolida cada vez más su dictadura. La situación de Perú es realmente increíble. Hay marchas violentas en todo el país para apoyar a un expresidente que intentó cerrar el parlamento para evitar que lo juzgara por graves actos de corrupción. A más de 55 muertos y destrucción en Lima, Puno y Arequipa. En un país cada vez más fracturado entre izquierda y derecha, centro y sur, indígenas y mestizos. La democracia no es un sistema de gobierno perfecto. Hace 23 siglos Aristóteles mencionaba que puede generar endemagogía a través de las mentiras y populismo. Siglos más tarde John Stuart Mill y Alexis del Torqueville mencionaban que puede generar la opresión de grupos minoritarios, el exceso del centralismo y la irracionalidad en la adopción de decisiones públicas. El término tiranía en las mayorías fue utilizado en múltiples debates para explicar este fenómeno. Más recientemente se habla de los problemas que puede tener la democracia, como la corrupción y el clientelismo, que han afectado la política y con ello también el modelo representativo. Por ello, luego de la Segunda Guerra Mundial, se generaron diversos debates sobre la necesidad de evitar que se repitieran los excesos cometidos por el nazismo. Y grandes pensadores como Gustave, Planipruz y Jürgen Habermas agregaron elementos como la legitimidad y moralidad de la democracia. En Italia, Norberto Bobbio y Luigi Ferragiori eligieron conceptos como democracia constitucional, en la cual la constitución y los derechos humanos deben ser los límites de la democracia. Esta no es perfecta pero no hay nada mejor y con límites constitucionales la mejor forma de gobierno. Sin embargo, hablar de esta situación actualmente no es sencillo. En un mundo manipulado por bodegas, fake news y asesores de propaganda, la legitimidad democrática está en crisis. Solo basta ver como en Colombia muchos se creyeron la mentira de la cremación de 300 desaparecidos en hornos por la alcaldía de Bogotá, lo cual claramente es mentido por la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Lo peor es la orden moral de los políticos latinoamericanos. Petro no ha dudado en apoyar a Pedro Castillo y pedir la intervención de la ONU contra ese golpista, mientras muestra su profunda preocupación por las marchas de los bolsonaristas en Brasilia. Ambas situaciones son graves pero si no se condenan por igual solamente se muestra el sesgo ideológico de nuestros gobernantes. La tiranía no es un derecho, es una violación que, como ya mostraba Aristóteles hace 23 siglos, se deriva generalmente de la demagogía de quienes se quieren mantener en el poder y que, sean izquierda o derecha, merece ser condenados desde un comienzo, como lo hizo el Parlamento de Perú para evitar nuevas videlas, fieles o chaves en América Latina. Colombia también está en peligro. Tendremos unas elecciones regionales que serán ganadas en muchas partes por los narcotraficantes. Aquí los únicos que sean desmovilizados son el ejército y la policía. Los aliados más corruptos del Congreso apoyarán a candidatos financiados por la droga y la corrupción para mantener su hegemonía regional y brindarse en que son el campo. La pobreza seguirá aumentando por las malas decisiones económicas, pero se recurrirá a generar un enemigo ficticio que son los empresarios y el país se polarizará más y más, siendo tentado todos los días por discursos populistas de lado y lado. Música